y a todas las personas que están sintonizando la transmisión. Informamos que para el día de hoy se contabilizan un total de 396 personas positivas por COVID-19 en Costa Rica con un rango de edad que va de entre el año hasta los 87 años. Se trata de 192 mujeres y 204 hombres, de los cuales 366 son costarricenses y 30 son extranjeros. Tenemos casos positivos en 53 cantones de las siete provincias. Si hacemos la distribución por edad, tenemos 356 adultos, 26 personas mayores y 14 personas menores de edad. Se han descartado hasta el momento 3.954 personas, cuatro ya se registran como recuperadas y se contabilizan dos lamentables fallecimientos. Tenemos 17 personas positivas por COVID-19 que están hospitalizadas, 11 de ellas están en cuidados intensivos. Es importante aclarar, vean la cifra, va aumentando la cantidad de personas en cuidados intensivos. Esas personas que están en esa condición rondan las edades entre los 36 hasta los 69 años. Y yo quiero recalcar hoy que el mensaje esencial no puede ser otro, y menos todavía a las puertas de entrar en Semana Santa, que quédese en casa. Sigue siendo quedarse en casa. ¿Para qué son todas las medidas que estamos tomando del cierre ampliado de la actividad comercial, especialmente la que aglomera personas? Quédese en casa. ¿Por qué es que estamos haciendo lo de la restricción vehicular ampliada? Es para que se quede en casa. Y cuando hablamos de quedarse en casa, es importante indicar, no es, y ya lo hemos dicho, pero hay que recalcarlo, no es para hacer conglomeraciones o actividades dentro de las casas. En este momento se hace necesario, yo sé que son actitudes que tenemos que tomar, muy responsables, como decía yo anteriormente, muy solidarias, de mucho civismo, de entender que no queremos que en Costa Rica se nos salga de rumbo lo que puede acontecer con el COVID-19. Y hasta el momento vean que la cantidad de personas en unidades de cuidados intensivos ha ido aumentando. Que asumamos una actitud irresponsable de no quedarnos en casa puede significar una gran diferencia entre en que esto, como yo indicaba, va a seguir aumentando, pero puede significar una gran diferencia en que esto aumente aceleradamente y vayamos a saturar los servicios de salud, especialmente en unidades de cuidados intensivos. Indico porque es un asunto muy delicado. Es un asunto que yo quisiera poder decirles que ya pronto, después de Semana Santa, podemos retomar la vida de forma normal, pero tenemos que entender que es un virus que no podemos controlar, que se va a seguir transmitiendo, que está circulando y recirculará en el mundo entero y que tenemos que evitar que el pico, porque el pico va a ocurrir, ¿el pico qué significa? Es la cantidad máxima de personas que se va a alcanzar en un tiempo determinado y tenemos que evitar que ese pico se suscite o ocurra en pocas semanas. Si eso se nos dispara, insisto, podemos tener escenarios que no queremos, estoy seguro que nadie quiere tener el escenario de Italia o de España o incluso en algunos ya lugares de Estados Unidos, en donde no están dando avance, en donde ya las personas que están cayendo en cuidados intensivos, de repente estaban muy estables y aumentaron importantemente en cuestión de pocos días o semanas. Ese es el escenario que tenemos, esa es la responsabilidad y el reto que tenemos que asumir como habitantes y costarricenses, habitantes de Costa Rica y costarricenses y les vuelvo a instar, quedémonos en casa, no busquemos lugares públicos, si no es sumamente necesario. Obviamente se mantienen las actividades de trabajo que no ameriten atención al público, que no ameriten conglomerar o atención al público en lugares donde se conglomeran personas. Don Michael Soto, ministro de Seguridad, su mensaje. Sí, muy buenas tardes, tres mensajes muy puntuales. Informar que en la noche de ayer y madrugada de hoy fueron 166 conductores multados por infringir la restricción vehicular sanitaria nocturna. En este momento ya llevamos 2.245 personas que no han acatado esta disposición muy lamentablemente y seguiremos trabajando con las nuevas reglas que ya se informaron y se informarán que cambiarían a partir del próximo viernes. También queremos insistir en un punto a solicitud de algunos bancos, como el Popular, el Nacional, el Banco de Costa Rica, que continúan dándose fraudes utilizando estas instituciones como punto de enganche. Ninguna de estas instituciones va a pedir datos bancarios o claves de acceso. Por favor, tomen nota de eso para no ser víctima de delitos. Los bancos continúan dándose y no queremos que a la luz de esto que está ocurriendo se den este tipo de fraudes, pero mucho tiene que ver con la malicia que tenga la persona a la hora de ser abordada. Repito, los bancos no están pidiendo datos personales ni ningún tipo de encuestas. Y también aclarar otro punto y final, es el tema también que nos piden los bancos sobre el retiro del FCL o Fondo de Capitalización Laboral. Recordemos que la Asamblea Legislativa lo aprobó en primer debate, que es el retiro para las personas que perdieron su empleo a consecuencia de esta pandemia que está sufriendo el país y el mundo. Se aprobó en primer debate, falta el segundo debate. Por lo tanto, no es el momento de acudir a hacer ningún tipo de retiro a los bancos. Repito, no es el momento. Se informará oportunamente y cuando la Asamblea lo apruebe en segundo debate. Muchas gracias. Don Alex Solís, su mensaje. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. En primera instancia, reiterar, unirme al mensaje de los colegas en la mesa y reiterar la necesidad de quedarnos en casa, de quedarnos en casa este fin de semana, de quedarnos en casa la Semana Santa, de trabajar por la prevención, de evitar que este virus se siga propagando y que nuestra gente se siga enfermando de modo tal que podamos desde los servicios de emergencia manejar en forma adecuada esta emergencia como corresponde. Comentarles que en términos de la respuesta humanitaria, hemos apoyado, hemos terminado el operativo de establecimiento e instalación de tanques en más de 300 escuelas en el país como preparación, no solamente para las funciones que brindan, sino para el momento en que tengan que regresar a las lecciones, poder disponer del agua potable. Mencionar además que llevamos una inversión de aproximadamente 1.200 millones de colones en apoyo a las operaciones de atención de la emergencia, esto en adición a lo que ya la Caja Costarricense de Seguro Social ha reportado como parte de su inversión. Importante también mencionar que en coordinación con el Ministerio de Salud y la Incienza, hemos reforzado con una brigada de microbiólogos y biotecnólogos para apoyar también las labores del procesamiento de las muestras. El otro mensaje importantísimo tiene que ver con las donaciones. Hay una gran solidaridad de empresas privadas, también de personas que han ofrecido sus servicios voluntarios en diferentes áreas. Tenemos un registro de más de 260 organizaciones, entre empresa privada, personas físicas, que nos ofrecen su apoyo. Todo esto lo estamos clasificando en una base de datos y conforme se vaya a requerir en las próximas semanas y meses, estaríamos contactando a todas estas personas que nos han ofrecido diversas categorías de apoyo, transporte, alimentos, equipos, instalaciones y en diversas modalidades, en términos de donación, en términos de alquiler, en términos de venta. Todo esto lo estamos organizando para poder establecer un procedimiento que ya también lo tenemos identificado, que nos permita firmar un convenio. En esa medida, yo quiero ser muy claro en que las donaciones que vayan a implicar el uso de los recursos para la asistencia directa a población, recursos públicos, ya sea que se haga mediante campañas de donación específicas o bien con aportes que se hacen al gobierno para trabajar en esto, van a estar reguladas por un convenio que nos permita garantizar la transparencia, la trazabilidad y la rendición de cuentas. Aquí tenemos que ser muy organizados porque las necesidades están en todo el país y esto también nos tiene que permitir organizar esa estructura. Las empresas privadas que en forma directa quieran ayudar, empresas privadas, cámaras u otras organizaciones de carácter privado que con sus propios recursos quieran ayudar a una comunidad específica o a un grupo específico de sus empleados, familiares o personas afines, lo pueden hacer, pero necesitamos que nos reporten el sitio donde están operando para poder optimizar los recursos que se van a derivar desde el sector público. Entonces vamos a tener un convenio, un plan de trabajo, un proceso de rendición de cuentas y para eso hemos habilitado el correo logística covid19 arroba cne.go.cr. Repito, logística covid19 arroba cne.go.cr. En términos de estas donaciones también estamos a partir de hoy implementando un centro logístico a partir de una cooperación con la Iglesia Ciudad de Dios que nos va a permitir tener por tres meses unas instalaciones de aproximadamente seis mil metros cuadrados desde donde operaremos toda esta logística. Y la próxima semana iniciaremos una alianza público-privada que nos permitirá dar continuidad a la estrategia que ya Correos de Costa Rica y la Caja Costarricense de Seguro Social viene desarrollando en la distribución de medicamentos a personas vulnerables, adultos mayores, que nos permita que estas personas no estén yendo a los hospitales a recoger sus medicamentos. Aquí nos apoyará Correos de Costa Rica, la Caja, que han venido operando este convenio. Nosotros entraremos a trabajar junto con Beinsa 6 Rentacar, que nos facilitará 50 vehículos y la CNE proporcionará a los conductores mediante contrataciones específicas por un mes, lo que nos permitirá llegar a más o menos 170 mil personas durante ese mes para impedir que estén yendo a los hospitales a retirar sus medicamentos y poder llevarlos a sus casas. Muchísimas gracias. Iniciamos un periodo de consultas que valga la oportunidad para hacer la aclaración, porque la consulta va en esa línea. Ministro, ¿por qué tenemos pocos recuperados en comparación con otros países, incluso que países que tienen menor cantidad de personas confirmadas? Ok, vamos a ver. Depende de la fecha en que se haya identificado un caso, se haya confirmado un caso, el tiempo ya dijimos que tiene que pasar para que se pueda hacer la prueba es de un mínimo de 14 días. La distribución en tiempo de otros países que pueden tener menos casos, pero que los casos se han identificado posterior o han tenido más bien una identificación de casos antes de los nuestros, de una cantidad importante de los nuestros, eso va a ser una diferencia importante entre las personas recuperadas. Lo cierto es que nosotros hemos venido haciendo el seguimiento, que recordemos que se requieren dos pruebas de laboratorio, con una diferencia de 24 horas, que ambas pruebas sean negativas para decir que alguien fue recuperado. En esa línea, debo indicarles que acabamos de recibir dos resultados nuevos de laboratorio, justamente desde la segunda prueba, para dos personas más, que entonces en este momento la cantidad de personas recuperadas asciende a seis, le dijimos anteriormente que eran cuatro, ya tenemos seis personas recuperadas en total en nuestro país, en donde ya se ha determinado que el virus no está presente luego de haber estado confirmadas por el cuadro. También yo quería aclarar una cosa, y es que la gente que debe trabajar en Semana Santa, y que ya dijimos, no esté dentro de las actividades de atención al público, de lugares que tengan permiso sanitario de funcionamiento, que deban atender al público, que sean sitios de reunión, sitios de reunión para el público, pueden seguir laborando, eso sí, siempre que presenten una nota de la empresa o la institución que diga que está laborando justamente para que la fuerza pública y los oficiales de tránsito puedan hacer esa corroboración. También es importante, todos los servicios esenciales se van a mantener funcionando, no se van a cerrar supermercados, ni pulperías, ni carnicerías, ni panaderías, ni ventas de verduras o frutas que ya estén, todo obviamente que tengan el permiso en orden. Igual, los servicios, por ejemplo, de entrega a domicilio, no importa, ya habíamos dicho que pueden ser incluso de ropa, de zapatos, de comida, de materiales de construcción, todo eso se mantiene, o sea, se permite ese tipo de servicios de entrega a domicilio, no así los de autoservicio, los de autoservicio no van a poder funcionar. Eso porque es importante indicar también que la restricción vehicular abarca todo tipo de vehículo automotor que transita en calles y carreteras, o sea, autos, motocicletas o incluso vehículos eléctricos. Recordemos que el objetivo de la restricción vehicular sanitaria es diferente a los objetivos que se perseguían con la restricción vehicular que estaba antes del COVID-19. Las bicicletas sí van a poder circular, pero ya dijimos, y bueno, obviamente para tipos de envíos, por ejemplo, las motocicletas, asuntos de trabajo pueden circular, pero ya dijimos que recordemos que tenemos que evitar ir a lugares conglomerados y que en el asunto, por ejemplo, en el caso de que haya gente que quiera hacer actividad física fuera de su casa, que lo hagan solos, por favor. No es un momento, insisto, no es un momento para que se conglomeren, para que vayan en grupos, solamente una persona a hacer bicicleta, no que vayan dos, no que vayan tres, no que vayan cuatro, se van a salir a trotar o a caminar, que lo hagan una persona, no dos, no tres, no cuatro. No hagamos ese tipo de situaciones en ese momento que el llamado es de verdad a quedarse en casa y sobre todo el quedarse en casa es para evitar conglomeraciones. Y por eso insisto también en el asunto de las fiestas y las reuniones familiares, yo sé que estamos en un momento de Semana Santa y que posiblemente queramos reunirnos con personas cercanas o personas queridas, no es momento para hacer conglomeraciones, insisto en ese punto. Don Michael, usted de hecho iba a ampliar sobre esas restricciones y excepciones. Sí, me parece que vale mucho la pena leerlas, aunque tomemos un tiempito. Entonces voy a proceder a hacer lectura. La restricción vehicular a partir del miércoles 8 de abril y al 12 de abril, que es, digamos, donde hay un poco más de duda. Dicen, no circulación de vehículos por las vías públicas con las siguientes excepciones. Los vehículos de transporte de mercancía o carga pueden circular. Los vehículos de transporte público destinados al transporte remunerado de personas en su movilidad taxi y servicio especial de trabajadores y traslado de aeropuertos que cuenten con placa de servicio público, así como taxi de carga autorizado por el Consejo de Transporte Público que cuenten con el respectivo permiso al día. Todos los anteriores estarán sujetos a las disposiciones especiales establecidas por el Consejo de Transporte Público para la atención de la situación sanitaria por el COVID-19 con ocasión del presente decreto ejecutivo. También pueden circular, están excepcionados las personas del sector público o privado que requieran trasladarse ingreso, salida o necesidad de desplazamiento durante el horario laboral debidamente acreditado. Para el caso del ingreso o la salida de la jornada laboral, la movilización podrá hacerse en vehículo particular o en alguna de las modalidades consignadas en el inciso B del presente artículo en casos debidamente demostrados. Los vehículos que presten servicio de abastecimiento de combustible, los vehículos que presten servicio de recolección de basura, los vehículos de empresas constructoras para el ejercicio de sus labores respectivas, siempre y cuando estén entregando materiales o vayan de regreso después de la entrega. Para su demostración deberán portar documentos respectivos de venta a otro lado o entrega de parte del suplidor o contratista, los vehículos oficiales del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, así como el Consejo de Vialidad para el ejercicio de sus labores respectivas, los vehículos oficiales, vehículos de atención de emergencias, vehículos de los diferentes cuerpos policiales para el ejercicio de sus labores respectivas, el personal de soporte o mantenimiento de operaciones o asistencias de servicios públicos, entre ellos ICE, AIA, Incofer, Aviación Civil, Compañía Nacional de Fuerza y Luz, Correo de Costa Rica, Recope, entre otros casos de soporte o mantenimiento de operaciones o asistencia de servicios públicos debidamente identificados, los vehículos del servicio funerario para la prestación exclusiva de dicha actividad debidamente demostrado, la prestación de servicios a domicilio de comida, farmacia y emergencias veterinarias debidamente acreditados, prestación del servicio de vigilancia privada o transporte de valores, como incluido el soporte o asistencia técnica respectivo que requiere el servicio debidamente acreditados, los vehículos particulares del personal de los servicios de emergencia, Cruz Roja, Cuerpo de Bomberos, Sistema de Emergencia 911, la Comisión Nacional de Emergencias, CADA Costa Ricense, el Seguro Social, Ministerio de Salud, organismos internacionales y de aquellas instituciones que participen en la atención del Estado de Emergencia Nacional en torno al COVID-19, o para la atención de emergencia propia de sus labores, quienes deberán portar su respectivo uniforme carnet institucional de identificación, las personas, jerarcas de los supremos poderes y personal estrictamente necesario para el funcionamiento de éste debidamente identificados, el personal del Poder Judicial para el cumplimiento de las labores debidamente identificados, personal de servicios de salud para el cumplimiento de sus labores debidamente identificados, personal de puertos, aeropuertos, puestos fronterizos, terrestres, al igual que toda cadena de logística asociada a actividades debidamente identificados, personal indispensable para el funcionamiento de operaciones y proveedores del servicio de telecomunicaciones debidamente acreditados, personal indispensable para el funcionamiento de prensa, distribución de medios de comunicación debidamente acreditados, vehículos particulares de una persona que requiere trasladarse a un establecimiento de salud o farmacéutico, los vehículos de personas de labores religiosas y sus colaboradores estrictamente necesarias para la transmisión virtual de actividades religiosas o para la atención de un acto religioso debido al fallecimiento de una persona y también debidamente acreditados. Estas son básicamente las excepciones que se establecen a la restricción vehicular. Don Alex, si usted nos puede precisar realmente el funcionamiento que tiene el correo que usted acaba de brindar, porque tenemos ciertas dudas si es el correo para pedir colaboraciones o para el correo para más bien ofrecer colaboraciones. El correo que he mencionado es para el ofrecimiento de donaciones. En este caso, las ayudas se tienen que tramitar por la vía de Limas o las organizaciones de asistencia social del país. En este caso, estamos trabajando sobre las donaciones que las empresas privadas, organizaciones no gubernamentales o cualquier persona puede ofrecer para solidarizarse en esta emergencia. Aprovecho también para mencionar que hay otra plataforma que se denomina colab.cr. Esta es una coordinación que realiza el MISIT con todos los laboratorios de investigación y empresas de alta tecnología, emprendimientos que también tienen que ver con el tema de tecnología, que permiten diseñar prototipos, fabricar equipos de protección personal o instrumentos que la Caja Costalicense de Seguro Social requiera o las instituciones de atención de emergencia. ¿Y si puede precisar el correo para que quede claro que no lleva un guioncito? Correcto. Es logística COVID19 arroba CNE punto GO punto CR. Logística COVID19 pegado arroba CNE punto GO punto CR. Ministro de Seguridad, nos consultan cuál es el monto de la multa para un local comercial que incumplió la medida de cierre. Sí, recordemos que hay un proyecto de ley que se está desarrollando donde la multa podría llegar hasta 2,2 millones de colones. Sin embargo, ese proyecto todavía está en proceso. Bajo la legislación actual, en el artículo 277 del Código Penal Costalicense, pues ya es una valoración, hablo de la ley vigente, que el juez hará de acuerdo a algún tipo de circunstancias, daño causado y demás. Pero de momento esa es la vigente y estamos a la espera del proyecto de ley que se ha aprobado prontamente. Ministro de Salud, ¿ya existe transmisión comunitaria? Ya hemos indicado que la transmisión comunitaria se establece cuando hay importantes cantidades ya de personas que se están infectando y que no se ha identificado cuál es la trazabilidad, cuál es el origen de esa infección. En este momento, la mayoría, la gran mayoría de los casos que hemos identificado, todos tienen trazabilidad. No podemos decir que estamos al 100% de trazabilidad, pero la definición de transmisión comunitaria no indica que tenga que haber un 100% de todas las personas infectadas con trazabilidad absoluta. Y eso, obviamente, se identifica cuando ya empecemos a ver que hay más casos que se están reportando y que no tienen una identificación de un origen claro. Entonces, ahí sí podemos decir que hay transmisión comunitaria. Don Michael, Prensa Libre nos pregunta sobre la restricción para Semana Santa. ¿Se está incluyendo la prohibición a personas, no sólo la vehicular? ¿Esto no debería ser aprobado por los diputados? ¿Podrían detallar las condiciones o consideraciones para el tránsito de personas durante Semana Santa? ¿Puede seguir habiendo deporte de manera individual en las calles? Y eso también que nos nutra el comentario del ministro. Sí, efectivamente, lo que se está estableciendo es una restricción vehicular, de acuerdo a lo que nos permite la legislación, que está en el artículo 34 de la ley de emergencia, la ley nacional de emergencias, y lo que se está estableciendo es vehicular. Nos consultan del observador si ya empezó la investigación contra el funcionario de Fuerza Pública, ministro, que publicaba datos del COVID antes de las conferencias. Efectivamente, ya inició. Además de eso, nos consultan, ministro de Salud, ¿a qué nos referimos con servicio domicilio, que ese sí está habilitado? Bueno, recordemos que el servicio domicilio, estamos hablando que es de actividades que están en regla, o sea, no es que tampoco pueden empezar a hacer servicio domicilio, actividades que no tienen ningún permiso y estén, digamos, bajo toda la reglamentación que existe a nivel nacional, pero ya indicamos, servicio domicilio no puede ser de incluso artículos que normalmente no tienen un servicio domicilio, pero que lo pueden establecer y hacer uso justamente de esa oportunidad para continuar el negocio. Don Michael, el diputado Jonathan Prendas pidió no cerrar las iglesias y también presentará un recurso sobre la restricción vehicular sanitaria. ¿Por qué es importante insistir con estas medidas? ¿Consideran que el legislador es irresponsable al invitar a la gente a aglomerarse, pese a la importancia de quedarse en casa? Bueno, yo no calificaría la actitud del señor diputado. Lo que sí le puedo decir es que la restricción está amparada, como lo dije anteriormente, al artículo 34 de la Ley Nacional de Emergencias, y es así como lo estamos haciendo. Además, hoy recibimos noticia en la mañana que la Sala Constitucional rechazó por el fondo un recurso presentado por una asociación, ahorita no recuerdo el nombre, en torno a la misma temática. El tema de las actividades virtuales indudablemente se permiten bajo las normas que ya se han hablado y se han establecido. Yo sugeriría, y si me lo permiten, que pudieran hacer las actividades incluso en grabación para poder evitar la masiva presencia de personas en las calles durante estos días, que ese es el objetivo que estamos planteando. Don Alex, ¿ya se tiene establecido el procedimiento, protocolo u operativo para hacer llegar la alimentación y elementos de limpieza a las familias que lo requieran y que están en pobreza o pobreza extrema y que han sido aisladas además por esta cuarentena? Muy bien, importante mencionar que estas familias en esta condición que se ha mencionado, familias que han sido aisladas por dar positivo y tienen que cumplir la cuarentena que ordena el Ministerio de Salud, están siendo atendidas por el nivel de atención primaria de la Caja Costarricense de Seguro Social en términos del seguimiento de sus medicamentos y también en términos del monitoreo médico. Esa misma información la cruzamos con los comités municipales de emergencia y a partir de esta semana estaremos iniciando también en conjunto el abastecimiento de las necesidades una vez que sean identificadas en particular mediante esta plataforma. También es importante mencionar que el seguimiento posterior, esto lo hacemos como Comisión de Emergencia en primera respuesta, a partir de un procedimiento que ya existe para atención de emergencias y los casos posteriormente se trasladan a Limas para el seguimiento correspondiente, situación que o condiciones que se estarán anunciando en los próximos días. Don Michael, Noticias Arapiquí consulta, ¿el caso de las carnicerías puede abrir sus puertas al público como un producto de primera necesidad? Sí, indudablemente el tema de la alimentación, lo hemos dicho reiteradamente, no hay ninguna restricción al respecto, carnicerías, panaderías, abastecedores, supermercados entran dentro de esa misma categoría. También nos consultan de La Voz de la Pampa y el Sur Sur, entiendo que la restricción no aplica para los servicios de comida, entonces si una persona que quedó sin trabajo decide emprender vendiendo almuerzos y los entregan su carro, tiene despensa en todos los días de la restricción. Don Daniel, si hablábamos sobre los permisos sanitarios. Reitero, ya eso lo abordamos anteriormente, pueden haber entregas a domicilio prácticamente de cualquier artículo de una actividad que esté con todo, digamos al día, con todo el permiso, la licencia, en caso de ser un servicio de alimentación tiene que tener un permiso del Ministerio de Salud y que tiene que haber cumplido con los requisitos para lo anterior, porque eso es importante indicar que tenemos primero que poner el servicio, la actividad en regla y después ya podemos pensar en hacerlo a domicilio. Don Michael, Radio Cultural Tirarán, consulta, dice que a la emisora ha estado llegando a consultar un grupo de personas de ese taxi argumentando que el oficial de tránsito les indicó que ellos no pueden transitar durante la restricción, ellos están dentro de las excepciones. Recordemos que la excepción es para los que tienen el permiso de taxi como tal, habría que, no conozco al detalle esta empresa, pero la indicación es que están los que tengan permiso de servicio público como taxis. San Vito Televisión consulta si el Ministerio de Salud coordina con las regionales de los cantonales para que se cumplan con las medidas que se anuncian en las conferencias o simplemente lo deja a que sean las personas y los comercios que las apliquen sin supervisar que se estén cumpliendo las normas, Ministro de Salud. Por supuesto que hay una, toda la indicación que surge directamente del despacho del Ministro, la Directora General de Salud, es la que hace la instrucción para que se cumpla en todo el país y eso lo tenemos a través de las nueve regiones del país y las 82 áreas rectoras que se encargan de dar el apoyo. En este caso, por ejemplo, que tenemos una capacidad ampliada con la fuerza pública que se le ha conferido el rango de autoridad sanitaria para ciertos elementos del control del COVID-19 y ellos están ahí haciendo esa supervisión, ese acompañamiento, esa labor de hacer que se cumplan todas las directrices que se están emanando. Tele1 consulta, ¿las oficinas de operadores de telecomunicaciones que mueven el Internet y servicios de televisión pueden permanecer abiertas, don Michael? Sí, efectivamente, este es un servicio que es importante en estos momentos y pueden trabajar y pueden mover incluso su recurso dentro de la restricción con las indicaciones que ya se dio, repito, identificados y con el documento del patrono que certifica que están en labores. El semanario consulta, don Daniel, el director de la OMS pidió poner atención en detectar los casos asintomáticos, los cuales son de alta incidencia en el proceso de contagio. ¿Cómo se maneja este grupo en el país y cuál es el protocolo de atención? Sí, nosotros ya tenemos en los lineamientos contemplado la identificación de posibles asintomáticos. Sabemos que hay, obviamente, una cantidad, puede ser grande, de personas que no tienen los síntomas clásicos, los síntomas más claros y que pueden perfectamente estar infectando. Pero en los lineamientos que tenemos de vigilancia y, obviamente, que están en constante evolución, porque eso es una enfermedad y un virus que cada vez conocemos un poco más, ya está contemplado el nexo epidemiológico en algunos casos, ya muy puntuales también, en donde, por ejemplo, ha habido una persona que viajó del exterior y dentro del grupo cercano, el núcleo familiar o el núcleo de mayor compartir con esa persona, puede haber una transmisión y se sugiere que puede haber sido asintomática, entonces también está contemplado, además de otros signos que no son tan clásicos, pero que incluso pueden pasar desapercibidos, pero sí están contemplados como un posible caso asintomático y se pueden identificar dentro del lineamiento que se está oficializando. Don Michael, te le nos dices, consulta dos cosas. Uno, si las bicicletas y las motos están incluidas y otro, ¿a partir de cuándo deben cerrar los negocios que no son esenciales? Sí, en el tema de las motocicletas están incluidas dentro de las restricciones y las bicicletas no, por ahí había una consulta respecto a que se iba a tomar con el número de marco y este tipo de cosas de la bicicleta, las bicicletas pueden circular y esto empezaría a regir a partir del día viernes. Don Daniel, el observador consulta, ¿hay empresas agrícolas como de caña, de piña, banano y algunas industrias que están laborando y que tienen comedores o fondas para sus trabajadores que sí tienen permiso sanitario? ¿Pueden seguir operando durante los días de Semana Santa? Sí, recordemos que lo que se está suspendiendo es la actividad que tiene permiso sanitario y funcionamiento que atiende al público y que justamente amerita en su atención al público que haya reunión de personas. En este caso, lo que está presentando este medio de comunicación a la pregunta es un servicio interno para operaciones o actividades que sí pueden seguir funcionando. Don Michael, C. Roy consulta, en el caso de los centros comerciales que tienen supermercados o farmacias dentro de ellos, ¿cómo procede el decreto? ¿Los administradores deben de habilitar ingresos restringidos a estos comercios? Bueno, en el decreto evidentemente no viene una especificidad tan concreta como esta. Lo cierto es que los locales que suministren ese tipo de servicios o productos, el decreto los exime. Ahora bien, sugeriría yo que con el centro comercial se pongan de acuerdo, todos los demás deberían estar cerrados y estos locales comerciales específicos deberían estar abiertos, pero ya es un acuerdo entre partes. Don Daniel, el semanario nos consulta. El ministro de Salud comentó el martes que esperan contar con kits ampliados producidos en Costa Rica para una segunda ola pandémica. ¿A qué se refiere con este término? ¿Está relacionado con picos de contagio? ¿De qué depende que se den dos olas y no solo una? Una pandemia por coronavirus, ya lo ha dicho el director general de la OMS, no lo hemos documentado, no lo hemos seguido con anterioridad. Es un asunto que no sabemos exactamente cómo puede comportarse. Lo que sí es cierto es que cuando ha habido pandemias de influenza, que es otro virus respiratorio que tiene ciertas similitudes con el coronavirus, con el nuevo coronavirus o con los coronavirus, puede haber una segunda ola pandémica. ¿De qué depende eso? Bueno, depende también de la cantidad de personas que van quedando susceptibles, o sea, personas que no se enfermaron durante la primera ola, y que como el virus sigue circulando, y dijimos anteriormente, hay incluso recirculación a nivel mundial. Hay países que están empezando a experimentar la ola pandémica, la primera, otros que ya van saliendo, ya incluso en Corea se habla de que ya están experimentando una posible segunda ola en algunos puntos, pero bueno, lo cierto es que puede haber una segunda o incluso una tercera ola. Lo que se espera es que la primera sea la más fuerte y la que dure un poco más. Ya las demás, pues obviamente que dure un poco más, también dependiendo, porque recordemos que lo que ocupamos en este momento no es que la ola pase rápido. Si la ola pasa rápido, significa que mucha gente se infectó muy intensamente en poco tiempo y que eso va a provocar la saturación de los servicios de salud y la no posibilidad de atender todas las personas que requieran de un respirador artificial, de una respiración asistida. Así que eso es lo que está documentado para otro tipo de pandemias, y en esto pues es posible que haya una segunda. Con el asunto de los kits que se están desarrollando internamente en el país, puede ser, dependiendo de la duración de esta primera ola, que estén disponibles incluso al final de la primera ola. Don Alex, usted quería ampliar sobre el tema de las ayudas. Sí, muy importante comentar que con el tema de las ayudas y subsidios, este es un tema que está trabajando el IMAS y el Ministerio de Trabajo. En este momento, en fase de preparación de las plataformas y todos los mecanismos que nos permitan poder registrar y derivar esa asistencia social. De modo tal que en los próximos días se estarán anunciando los canales, los mecanismos y las formas en que se va a poder acceder a estas ayudas. De momento, vamos a priorizar desde la CNE las personas que tengan una orden sanitaria, tal cual se estableció en la pregunta, bajo el mecanismo directo del Ministerio de Salud y el seguimiento que hace la Caja Costarricense de Seguro Social. Muy importante esto porque esta es la forma en que podemos garantizarnos que esas personas no tengan que salir de sus casas a abastecerse. Por eso existe ese vínculo permanente telefónico con las personas que están aisladas. En paralelo, la Caja Costarricense de Seguro Social también está identificando otros mecanismos que permitan garantizar un aislamiento y un seguimiento más cercano a las personas a las que se le gire la orden sanitaria por estar positivos y que por ende tengan que cumplir su cuarentena. Don Michael, RCP Noticias nos indica que se están reportando ingresos siempre de nicaragüenses al país e incluso algunos con síntomas COVID. ¿Qué medidas se van a tomar en fronteras, principalmente en la zona norte, para controlar esta situación? Bueno, quiero recordarles que en frontera norte son más de 300 kilómetros y en la frontera sur son aproximadamente 600 kilómetros. Es un territorio muy extenso, se ha reforzado con mucho personal y lo que estamos viendo ahora es más bien movimiento de personas de salida e ingreso efectivamente, pero no en grandes cantidades. Ya tenemos una cantidad de rechazados importantes, es decir, personas detectadas y que se hacen las gestiones para expulsarlos de inmediato. Las personas, no tenemos ninguna de estas personas reportada con ya COVID-19 como tal o confirmado, aun cuando tenemos algunos procedimientos en caso de que esto ocurriera. Pero sí hemos estado constantemente trabajando en la zona para evitar que sea este tipo de circunstancia. Don Daniel, de Medios Regionales de Cartago, nos consulta si se empezó a visitar zonas indígenas para darles lineamiento sobre COVID-19. Así es, es correcto. Eso se ha venido trabajando con el viceministerio de Diálogo desde Casa Presidencial y obviamente también el apoyo respectivo de la mesa en COE. Y ya se han adaptado diferentes tipos de materiales comunicacionales en el lenguaje específico de la población indígena y también se ha estado haciendo trabajos con ellos de forma focalizada para también que ellos entiendan qué es lo que está ocurriendo y que también pues tomen todas las medidas de prevención necesarias. En la misma línea, Medios Regionales nos consultan, don Daniel. Hasta ayer ni Upala ni los chiles reportaban casos confirmados por COVID. ¿Cómo explicar que esos cantones fronterizos con históricos problemas migratorios e índices económicos y educacionales bajos no reporten casos confirmados por COVID? Bueno, dos cosas. Primero recordemos que en el caso del COVID-19, el inicio de la epidemia en Costa Rica llegó no por vía terrestre, llegó por vía aérea a través de los aeropuertos y así ha ocurrido en todo el mundo. O sea, todos los países prácticamente lo que ha ocurrido es a nivel de aeropuertos y estamos en un constante movimiento, constante evolución, el virus está avanzando, así que en cualquier momento puede haber ya reportes en esos cantones. Don Alex, San Ramón ahora nos consulta. Hasta ahora las restricciones han sido en vía terrestre, sin embargo los ferries siguen operando con normalidad. ¿Se ha pensado en algún momento restringir o paralizar este servicio? Sí, en el caso del ferry, las medidas a aplicar a partir de... El miércoles incluyen únicamente un viaje al día, un servicio al día para transporte de carga en forma exclusiva y vehículos oficiales o vehículos de emergencia. Don Michael, extra nos consulta. La carta de excepción para transitar en restricción nocturna debe indicar el número de placa, el lugar de residencia de la persona y el trayecto de trabajo a la casa y viceversa. Algunos oficiales la están pidiendo así. Hay oficiales que dicen que no aceptarán ninguna carta, que igual harán la multa. ¿Eso es aceptable o cómo controlar el aparente mal actuar de estas autoridades? Sí, ahora después de esta conferencia voy a tener una reunión virtual con todos los directores regionales, nacionales de fuerza pública, así como con los dos directores principales de la policía de tránsito para afinar unos detalles. En realidad lo que se le está pidiendo a las personas es que con un documento demuestren emitido por el patrono que efectivamente van o vienen del trabajo o se están moviendo por alguna circunstancia. Más que este tipo de documentación lo que se pretende es que realmente las personas salgan porque es necesario, porque podríamos eventualmente hasta empezar a ver algún tipo de documentación falsa o manipulada, pero la instrucción que se le va a dar a los oficiales es que en el documento se establezca el horario para qué empresa trabaja y que va o viene de la actividad laboral. Don Daniel, de Fino Pregunta, la OMS dijo ayer que 74 países ya se inscribieron en el ensayo internacional llamado Solidaridad para aprobar los proyectos de vacunas contra el COVID. ¿Costa Rica forma parte de esa lista o está en proceso de unirse o del todo descartamos la idea? Estamos en contacto con OPS OMS para ese efecto. Don Michael, ¿cuentan las delegaciones de fuerza pública con los implementos de seguridad como mascarillas, guantes, alcohol en gel y los protocolos para la SEU una vez que los oficiales regresan de sus funciones en calle? ¿Cómo hacen con el cambio y lavado de uniformes? ¿Cuentan con esos recursos? ¿Cuántos pares se están confeccionando en este momento? Sí, es una pregunta tremendamente importante. Indudablemente nosotros creemos que nuestros oficiales estén bien. Sin embargo, como todos sabemos, la escasez de algún tipo de productos o implementos no es nacional, es mundial. Lo cierto es que yo voy a agradecer a la Comisión Nacional de Emergencias que nos ha dado bastantes insumos. El sábado pasado recibimos, este sábado vamos a recibir nuevamente y vamos a distribuirlos. Esto nunca es suficiente, siempre va a haber necesidades, pero bueno, tratamos de hacer lo mejor posible con los recursos y posibilidades que tenemos. Y en relación al lavado de uniformes, bueno, aprovecho este medio para decirle a todos los oficiales que cada uno, desde el punto de vista personal, debe tomar algún tipo de medidas en sí mismo. Y si es una recomendación válida, me parece, el lavar el uniforme constantemente, me parece que es algo que se puede proveer o realizar inmediatamente después de la jornada laboral. Siempre de Sociable TV, Ministro de Salud, ¿cuántos respiradores se cuenta en el país? Bueno, tenemos más de 400 respiradores y ya el doctor Macaya ha dicho que se está en compra de respiradores extra. Don Alex, TV Guatuso nos indica, en caso de establecimientos que trabajen a puerta cerrada, estos pueden tener, perdón, don Michael, estos pueden tener un motorizado vehículo particular para express. Si es así, ¿qué clase de permiso de identificación debe de portar? Sí, el tema, como ya lo dijo el Ministro de Salud, tiene que ser primero un local que cuente con todos los permisos de ley. Como estamos en una situación particular, pues el tema del servicio express va a tomar relevancia y lo que debemos, y siempre partiendo de que la gente actúe con honestidad y transparencia, es que el propietario del inmueble le dé un documento a esta persona donde demuestre que va a ir a hacer un servicio express. Entonces, el oficial le podría pedir la factura o el producto que está trasladando en ese momento, entonces sí pedimos que respetemos, porque indudablemente hay personas que se van a querer aprovechar de circunstancias para inducir error a los oficiales. Y en ese sentido yo quisiera agregar que también hay plataformas que sirven de intermediación, ¿verdad?, para entregar esos servicios que pueden también ser usadas por los comerciantes que quieran hacerlo. Perfectamente. Don Alex, medios de la zona norte nos consultan si la restricción y cierres incluye también gasolineras, ¿habrá o no habrá combustible en Semana Santa? Bueno, recordemos que hemos hablado desde días antes que no tenemos una situación de desabasto de combustibles. Se van a mantener los servicios de abastecimiento de combustibles dentro de los horarios que han establecido las gasolineras. Recordemos que hubo una solicitud para la autorización de cierre voluntario de algunas gasolineras entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana, esto por una reducción en sus ventas producto de la restricción vehicular. Sin embargo, los vehículos que están autorizados según lo que se ha anunciado en términos de las placas que se autorizan y las excepciones podrán abastecerse en las estaciones de servicio como se hace normalmente. Don Michael, varios funcionarios del Hospital Calderón Guardia o el San Juan de Dios que salen a las 10 de la noche están preocupados porque viven lejos del trabajo y eran trasladados por una buseta o bus. Sin embargo, ayer en un operativo de restricción le quitaron las placas y los dejaron botados en la pista de Cartago. ¿Por qué le quitaron las placas a este medio de transporte? También hay funcionarios que eran llevados al trabajo por el papá como único medio por vivir lejos. Los funcionarios tienen la carta, pero el papá no. ¿Qué pasa en estos casos? Bueno, en relación a la microbus del sector de Cartago, lo que me informan los oficiales a cargo de la operación es que esta persona no contaba con los permisos para transporte, es decir, estaba haciendo en ese momento un transporte ilegal. Aunque estamos en una situación excepcional, también existe una normativa que hay que respetar. Además, estas personas, después de que se dio la situación de bajar las placas, ahí mismo se hizo una coordinación para que tomaran otro tipo de transporte. En el tema de familiares es un tema muy complicado. La excepción que se ha dicho es que el funcionario que viaja en su vehículo particular tiene que llevar los documentos que lo acreditan como tal. Porque si no, bueno, tendríamos que acreditar también a todos los familiares de todos los funcionarios que entran en esos horarios. Situación que resulta muy compleja, por eso es que es directamente para el funcionario que se le permite circular. Yo también quería agregar algo. ¿Ampliar sobre el transporte para los servicios de salud y el mismo funcionario de salud? Sí, justamente, yo quería agregar que todo lo que son servicios de salud, llámenes en hospitales, consultorios ontológicos, toma de muestra, por ejemplo, a domicilio, todo eso sigue funcionando. Eso incluso requiere no un permiso sanitario de funcionamiento en su gran mayoría, sino que son permisos de habilitación. Y en el caso, obviamente, de los servicios, por ejemplo, de transporte de pacientes y de, como decía, por ejemplo, toma de muestras a domicilio o entrega de medicamentos, todo eso está exceptuado de la reglamentación o de las restricciones que hemos colocado para Semana Santa. Nos preguntan cómo se consigue esa autorización. Incluso, perdón, servicios veterinarios también están exceptuados, para que quede también claro, tanto a domicilio como en establecimiento. Ministro de Salud, porque usted indica que los transportes a domicilio que se pueden dar son de aquellos servicios que cuentan con permiso sanitario de funcionamiento. Entonces, las personas nos consultan si esos permisos sanitarios de funcionamiento también tienen que tener un permiso específico para envíos o es el mismo permiso que ya tenían para vender el producto en el establecimiento. Es el mismo permiso, simplemente que están optando por una opción de servicio de domicilio, pero obviamente, como le digo, tienen que estar bajo toda la reglamentación y al día con sus obligaciones con el gobierno. Don Alex, ¿cómo pretender que en bagases o comunidades que tienen limitaciones de agua se cumplan las medidas sanitarias si desde hace meses el pueblo sufre prolongados cortes de agua? Bueno, en este caso ya hemos conversado también en ocasiones anteriores, hay una estrategia de trabajo con acueductos y alcantarillados, ha permitido interconectar algunos pozos en el GAM particularmente y la situación de bagases se reportó hace unos tres, cuatro días atrás. De hecho, se enviaron camiones cisternas por parte de acueductos y alcantarillados a la zona para suplir ese abastecimiento y nosotros por medio del Comité Municipal de Emergencias también estamos apoyando la labor de acueductos y alcantarillados, sobre todo en el reforzamiento de reservorios. Si alguna parte de la comunidad todavía, en el caso particular de bagases, está sin ese abastecimiento, por favor, creo que es importante que se comuniquen al Comité Municipal de Emergencias o a la misma Municipalidad de Bagases para poder ser incluidos en las rutas de abasto y en caso necesario, pues nosotros desde la Comisión de Emergencias también reforzaremos esta capacidad instalada de AIA, dado que tenemos una coordinación permanente con ellos. Don Alex, usted quería precisar sobre la contratación de los choferes, que de hecho también nos lo consultan de medios. Sí, realmente el operativo lo venimos coordinando ya desde hace días, nosotros hemos identificado el equipo de conductores basado en el personal de Cruz Roja y Cuerpo de Bomberos que tienen personal voluntario disponible y es ahí donde primariamente vamos a trabajar con este equipo. Por varias razones, una, ellos están organizados en una estructura de jefatura, de coordinación, que nos permite mantener un control operacional sobre esto. Segundo, porque es una tarea bastante delicada en términos de la seguridad y la confiabilidad de los datos, entonces por eso esta estructura jerárquica nos permite tener ese mayor control. Son personas que están acreditadas bajo una modalidad especial de formación y capacitación en manejo de vehículos de emergencia y aunque en este caso particular no estamos hablando de vehículos de emergencia, sí estamos hablando de vehículos que una empresa privada confía en la Comisión Nacional de Emergencia y en el equipo de respuesta a emergencias para que sean tripulados y conducidos. De modo tal que tenemos que garantizar que las personas puedan estar sujetos a unas normas estrictas de control y disciplina que estas dos instituciones nos proporcionan. Don Daniel, nos preguntan sobre RITEVE y tal vez aprovechar para el llamamiento que había usted hecho ayer de que se aplazaron un poco los vencimientos de algunos de los permisos. Sí, el llamado para que tratemos de prolongar las vigencias de muchos de los permisos que están vencidos sigue estando vigente. Nosotros ya en el Ministerio de Salud tomamos la decisión, por ejemplo, de que todo lo que son renovaciones de permisos sanitarios de funcionamiento o similares de habilitación o licencias se va a prorrogar automáticamente hasta el 30 de septiembre de este año. Y con el asunto de RITEVE ya indicamos que todos los sitios de atención al público que signifiquen que van a haber reunión de personas quedan prohibidos durante Semana Santa. Y eso incluye centros comerciales, moles, obviamente con las excepciones que ya don Michael Soto había dicho de que si dentro de un centro comercial o un mall existe un servicio de farmacia, por ejemplo, que se tomen las previsiones, pero para que solamente sea ese servicio el que esté disponible. Salones de belleza, peluquerías, deben permanecer cerradas, tiendas, por ejemplo, de artículos que requieren un permiso sanitario de funcionamiento, de otros artículos que no sean los abarrotes, lo que ya dijimos, de panadería, si se permite, verdulerías, supermercados, pulperías, servicios de venta de hortalizas o similares, que tengan todos el permiso, o sea, al día se permite que sigan funcionando. Don Daniel, el Sol de Occidente y la Voz de América nos consultan sobre el uso de mascarillas. El ministro ha insistido que el uso de la mascarilla no es necesario, sin embargo, hay personas asintomáticas que podrían estar circulando e interactuando sin mascarilla y siendo foco de contagio. ¿Cómo evitar esta forma de contagio sin el uso de la mascarilla que proteja los ojos, la nariz y la boca? En algunos supermercados incluso, el personal lo está usando. ¿Qué nivel de protección están brindando estas mascarillas? Bien, la transmisión por personas asintomáticas, lo que se sabe es que tiene que haber un contacto muy cercano, muy íntimo, no solamente porque alguien salió a la vía pública y estaba sin síntomas, y porque solamente le dijo al cajero que le voy a pagar con una tarjeta en lugar de con efectivo, ya es que hubo riesgo de infección. En realidad, las personas asintomáticas sí se sabe que pueden transmitir la enfermedad, pero sabemos que entre más síntomas haya, más es la carga viral y mayor la transmisibilidad. Además de que ya sabemos que cuando hay tos o estornudos es cuando hay mayor probabilidad de transmisión. Así que en ese sentido, ya dijimos también que en ambientes, generalmente, que no tengan una altísima humedad o que estén sumamente cerrados las partículas del virus que están contenidas en las gotitas de saliva no permanecen recirculando, a menos de que sea, como le digo, un asunto de un lugar muy cerrado que no tiene ventilación con una altísima densidad de humedad. Entonces, ahí sí puede haber eventualmente algún riesgo de que la gotita permanezca en el ambiente circulando y algún riesgo de infección. Pero para la mayoría de los casos, en realidad, no se recomienda justamente por eso mismo que acabo de explicar, porque la mayoría de los... si usted ve a alguien estornudando o tosiendo, inmediatamente aléjese de esa persona, eso es claro. Pero para efectos de una conversación mínima que usted salió a nivel público, el riesgo es sumamente bajo. Don Michael, nos consultan una posición sobre el rechazo al recurso de amparo por la restricción vehicular. Bueno, indudablemente, estamos ante una situación excepcional. Estamos hablando que el bien superior que protege la constitución política es la vida y las decisiones que ha tomado este gobierno han sido en aras de proteger a los ciudadanos. Y realmente estamos contentos que los señores magistrados hayan valorado todas estas circunstancias. También sabíamos que lo hacíamos amparados a la ley y así ha dado resultado. Repito, nuestro objetivo es proteger la vida de los ciudadanos. Todo el señor presidente, los ministros, el ministro de salud, todas las decisiones que se han tomado han sido con el único interés de proteger a todos los ciudadanos y qué dicha que así lo entendieron los señores magistrados. Don Daniel, nos consultan sobre los controles que se ejercen en las ferias del agricultor, las limitaciones y los lineamientos que les establecimos a ellos. Incluso, ¿cómo se hacen algunos supermercados donde no están controlando el ingreso? Bueno, con el caso de las ferias del agricultor, ya sabemos que es el mismo MAG el que tiene que hacer todo ese apoyo para que se cumplan los lineamientos en acompañamiento de las municipalidades cuando corresponda. En primera instancia, es una responsabilidad directa del MAG y aquí hemos indicado que todos debemos colaborar, tanto los agricultores como la gente que hace la vigilancia, como incluso todas las personas voluntarias que puedan ofrecerse para hacer el tipo de ayuda que se requiera en las mismas actividades. Y eso es importante porque hemos tenido en realidad notificaciones de ferias que se han comportado muy bien y otras que no tanto, pero ya hemos estado haciendo las coordinaciones con el MAG para que eso se vaya corrigiendo. Y la otra era con respecto a... ¿Supermercados? Bueno, con supermercados igual, ya hemos dicho que hemos llamado a los dueños o a los administradores de los supermercados a que se pongan ojalá horarios diferenciados hasta donde se pueda, que se coloquen, que se disminuya también la cantidad, por ejemplo, de personas en fila para que no estén conglomerados, que se pongan incluso una buena práctica a disposición para los carritos o las canastas, algún tipo de forma de desinfectarlos, que estén ellos haciendo ese tipo de elemento, pero insisto, aquí también es un asunto de responsabilidad de cada persona, nada hacemos con que tengamos un control sumamente estricto si alguien llegó, fue a un supermercado y se tocó la cara sin haberse lavado la mano después de haber tocado cualquier objeto. Entonces, aquí también es un asunto de conciencia, de responsabilidad de cada quien, tanto de las personas que van a ser usuarios de los servicios como de los administradores y encargados que nos ayuden todos a cumplir con las medidas. Don Michael, son reiterativas las preguntas de restricciones y excepciones, pero me parece importante aclararlas. Iris Zamora nos consulta, ¿las pequeñas empresas que continúan trabajando y deben transportar equipo que producen también tienen restricción? Yo quiero ser muy claro respecto a una situación. Hemos recibido una cantidad impresionantemente de llamadas y prácticamente todo el mundo quiere que los incluyamos dentro de la excepción. Si fuese así, prácticamente tendríamos que seguir en las mismas circunstancias y el objetivo de esto es que no se den aglomeraciones, que las personas no circulen porque realmente estamos en momentos difíciles. Excepciones hay muchas, variaciones hay muchas y yo lo que le recomendaría en términos generales a las personas que la actividad laboral que realizan si es repartir un producto pues que aprovechen y repartan todos los productos que tengan que hacer, si tienen que hacer transmisiones que hagan todos los videos que tengan que hacer y después los van distribuyendo día a día porque si no prácticamente seguiríamos en las mismas circunstancias. Esto es serio, esto es complicado y las medidas que se están tomando es en el bien de todos los ciudadanos y no podemos hacer excepciones para todos los ciudadanos. En esa misma línea también nos consultan si los agricultores están fuera de la restricción vehicular sanitaria y qué documento necesitan para poder circular. Bueno, vamos a ver, ya como se ha dicho ampliamente, todo lo que son las cadenas alimenticias, las cadenas de productos, los temas de índole laboral excepcional, hay una restricción. Yo diría que en el tema de los agricultores, evidentemente, lo que le voy a decir yo ahora a mis oficiales en la reunión, si es un camión que viene cargado de productos y ya hablamos que los camiones están exentos, van hacia la feria del agricultor o están retornando hacia su casa, indudablemente ahí es obvio que hay una excepción bajo lo que hemos hablado. No podría ser en este caso en particular que es que esta persona ocupaba ir a hacer un mandado de tipo particular. Entonces, evidentemente es el transporte de productos o el transporte de insumos sobre los cuales se acapararía la excepción y no por el solo hecho de tener una profesión determinada. Yo quisiera, yo quisiera, ante esto que agrega el señor ministro, ser enfático en algo. Recordemos que estamos tomando la medida del miércoles al domingo, es una medida en el marco de la Semana Santa. Es usual que a partir del miércoles en la tarde baje muchísimo, muchísimo la actividad en Semana Santa y que jueves y viernes también tengamos un descenso enorme de la actividad productiva y comercial. Hay otra serie de actividades que siguen operando normalmente en Semana Santa, pero en este caso hemos querido hacer esto en este periodo para que no tengamos que impactar más severamente las actividades productivas y comerciales del país. Entonces, el mensaje es muy claro. Si podemos hacer un esfuerzo mayor a partir del miércoles, por favor, hagámoslo. Por favor, hagámoslo, porque como dice don Michael, si seguimos viendo todas las excepciones, vamos a terminar en las condiciones exactamente igual a como estábamos posiblemente antes de que iniciáramos este proceso. Entonces, necesitamos hacer un esfuerzo hoy para no tener que lamentar mañana la pérdida de más vidas y la saturación de los hospitales. Veamos los ejemplos no de Europa. Alguien me decía un día de esto, no usemos Europa como referencia, usemos Latinoamérica. Hay países en Latinoamérica que están sufriendo enormemente en este momento la saturación de sus hospitales. Entonces, tomémonos la Semana Santa como una semana de reflexión, de estar en la casa. Si tenemos que hacer ese esfuerzo, yo conozco agricultores que algunas veces dicen, bueno, me tomo, los únicos dos días que me tomo son jueves y viernes santo para descansar. Pues hagamos el esfuerzo en todas las actividades donde lo podamos hacer. Y las personas que estrictamente necesiten salir a trabajar esos días porque dan un servicio esencial o porque les salió una chambita y se pueden con eso ganar un poquito de plata ese día, pues háganlo. Pero los que no tengamos por qué salir, no salgamos para poder trabajar juntos, por favor, en que esto no se nos dispare en las próximas semanas y no tengamos que recurrir a las dolorosas decisiones que ya el Ministro de Salud y don Román y su equipo médico nos han dicho que podríamos tener que llegar si no acatamos las medidas de prevención. Don Michael, la República nos consulta cómo corroborar que me dirijo a una farmacia o que me dirijo a un establecimiento de salud. En el caso del regreso supongo que es más sencillo porque puedo mostrar un recibo o algo así, pero cómo hago para corroborar que me estoy dirigiendo a ese lugar. Sí, indudablemente hay una imposibilidad en ese momento, indudablemente porque no hay ningún documento que acredite como tal. Ya tendrá que dar alguna explicación al oficial, yo voy a pedir que en ese punto los oficiales sean más asertivos. Repito, aquí vamos a tratar, la idea no es hacer parte, la idea es que usted se quede en la casa, si tiene una emergencia vamos a tratar de ser asertivos, pero que por favor no engañen a los oficiales, no aprovechen esta coyuntura para ir a hacer otras cosas y que todo el mundo diga voy para la farmacia, voy para la farmacia o voy al supermercado. Indudablemente el regreso es muchísimo más sencillo. La idea, repito, es por el bien de todos, hagamos conciencia, acátense las medidas y estoy seguro que todos vamos a salir adelante de la mejor manera. Don Daniel, el semanario consulta, se mencionó que las proyecciones del Ministerio de Salud no se revelarían para no crear ni pánico ni falsos sentimientos de seguridad. En medios de comunicación y en redes sociales circulan proyecciones de otras entidades, ¿mantendrán la misma decisión? Sí, ya hemos dicho que las proyecciones pueden contemplar diferentes escenarios, entre escenarios muy conservadores a escenarios en donde pueden ocurrir cosas muy, muy grandes y muy fuertes y nosotros en realidad para no crear ese grado de incertidumbre no estamos dando a conocer esas proyecciones. Claro que hay proyecciones que están manejándose fuera de lo que es el Ministerio de Salud y respetamos mucho ese tipo de proyecciones, pero insistimos nosotros como gobierno ante ese grado de incertidumbre tan grande de los diferentes rangos en lo que puede ocurrir en los escenarios planteados, no damos a conocer esos escenarios. Don Daniel nos pregunta el semanario que el Ministerio de Salud emitió una directriz que autoriza la importación de productos como jabón antibacterial y alcohol en gel a las empresas que deseen traer el producto al país y que no cuenten con registro sanitario, sin embargo la directriz prohíbe comercializar esos productos que se adquieran con ese procedimiento y sólo pueden hacerse uso a nivel interno de las empresas o organizaciones que así lo requieran, porque si los comercios enfrentan desabastecimiento de productos de primera línea de limpieza para el COVID, el Ministerio de Salud levanta el requisito de permiso sanitario pero prohíbe la comercialización y por qué no hubo una declaración masiva con lo que se permitiera la comercialización de esos productos y así pudieran abastecerse la población de un producto de primera necesidad. Básicamente eso lo que busca es continuar que el país siga funcionando, recordemos que hay empresas que requieren de aplicar protocolos internos muy específicos en ese sentido y lo que busca es ayudar a esas empresas a que sigan funcionando y que se mantengan el país caminando. Obviamente nosotros también estamos preocupados por el abastecimiento a nivel público pero sabemos que de todos modos muchos de los insumos ya han estado entrando en anaqueles todavía quedan algunos artículos que con cierta frecuencia todavía no están del todo disponibles pero ya estamos trabajando de todo incluso del mismo gobierno ustedes saben el trabajo tan grande que ha estado haciendo también Fanal y el apoyo que también hemos recibido de la ICA para por ejemplo poner prontamente ya en cantidades mucho más importantes el alcohol en gel al acceso al público en general. Don Alex su mensaje final En primera instancia reiterar lo que siempre hago en este en este medio y es el agradecimiento al personal que está directamente atendiendo los pacientes tanto en centros hospitalarios como en los sistemas de atención primaria como los que están también desde las líneas telefónicas haciendo seguimiento a las personas que están en cuarentena al personal también de las instituciones de primera respuesta de las fuerzas policiales y de los comités municipales de emergencia que desde el primer momento están trabajando en esta condición de alerta amarilla a usted que está en su casa a usted que nos ve en las redes sociales a usted que nos va a ver más tarde en algún medio que se comparta por favor tome responsabilidad esto solo lo podemos sacar entre todos y todas juntos es un tema del país no es un tema de una persona en específico así que todos tenemos que quedarnos en casa cumplir las medidas sanitarias y sobre todo colaborar mucho tener muchísima solidaridad no solamente somos solidarios si damos un donativo si ayudamos si somos voluntarios también somos solidarios si nos quedamos en casa y cumplimos las medidas de seguridad muchísimas gracias por colaborar muchísimas gracias por hacer más grande este país don Michael su mensaje final sin nada más decirles que el tema de los fraudes por favor pongan mucha atención aquí me está llegando otro donde le mandan un correo a las personas diciéndole que va a ser beneficiario de una ayuda por la emergencia del COVID estas cosas no son ciertas no son reales no es la forma por favor tengamos cuidado estamos en una situación difícil y además sumar otra situación difícil y finalmente pedirle a todos los ciudadanos que respeten las indicaciones y lo que les dice la policía todos los cuerpos policiales están trabajando por su bien por el bien de los ciudadanos y ese es nuestro único objetivo así es que apeguémonos a las disposiciones seamos respetuosos por el bien de este país y por el bien de todos muchas gracias don Daniel para terminar si yo quería agregar aquí dos preguntas que me están llegando también por acá con respecto por ejemplo a los traileros que participan en distribución de insumos para mantener las cadenas productivas ellos pueden también circular y en el caso de personas también que requieran cuidar a pacientes en estado terminal que tengan que trasladarse de su casa a otra casa si tienen obviamente la constancia de que es así que ellos tienen ese permiso también podrán circular para hacerlo el llamado final es recordemos que todo esto lo estamos haciendo con un objetivo cuidarnos todos y todas en este momento aunque estamos aislándonos estamos todos juntos bajo una sola consigna que es no permitir que vaya a haber mucho más muertes de las que van a haber por un asunto de no atender el llamado de no infectarnos de forma explosiva y que eso solamente se puede lograr quedándonos en casa y aplicando las medidas de higiene cuando tengamos que salir porque sabemos que tenemos que ir a trabajar sabemos que tenemos que ir a los supermercados a comprar o a los lugares donde venden frutas y verduras o si tenemos un asunto de salud pero hay que seguir ahí entonces estrictamente lo de no saludarnos de mano de beso de abrazo lo de lavarnos las manos antes de tocarnos la cara si estamos con síntomas con tos con sonudo con fiebre no ir a lugares públicos para no infectar a otras personas eso es sumamente importante recuerde que esto es un momento histórico no estamos hablando de una situación que pasa todos los años es histórico la pandemia por COVID-19 ya lo ha dicho la OMS vean ustedes como el mundo en realidad está todo girando al COVID-19 se requiere de que todos estemos concentrados y ayudándonos unos a otros recordemos que no solamente las personas vulnerables pueden enfermar gravemente también hay personas que tenemos en este momento en cuidados intensivos que son personas sanas vean que ya tenemos un total de 11 personas en cuidados intensivos y que esta cifra puede ir aumentando pero lo que ocupamos es que no aumente vertiginosamente así que de verdad seguimos contando con el apoyo de todas y todos igual con los administradores de los servicios que sean muy responsables en aplicar las medidas que hemos indicado que no tengan que la fuerza pública llegar a cerrarles cuando ya ustedes saben que no tienen que estar operando o sea seamos muy responsables todos y yo soy seguro que podemos hacerle frente al COVID-19 y salir bien parados como país pero no podemos hacerlo solos como gobierno ocupamos siempre ese apoyo así que llamamos a esa cordura a esa mesura a esa responsabilidad de todos y todas de cuidarnos en este momento tan crítico y histórico para la humanidad gracias de esta forma damos por concluida la conferencia del día de hoy nos encontramos mañana a hacer las 12 y 30 gracias gracias